Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Todos los días con nuestra catequesis Para ir profundizando queridos niños Hoy repetimos, mañana volvemos a repetir Y pasado volvemos entonces a profundizar Tantos temas lindos en nuestra catequesis Porque tenemos que crecer queridos niños Hay una carta en la Biblia que se llama la carta de San Pedro Que nos dice Queridos niños, queridos cristianos Ustedes tienen que dar razón de su propia fe Por eso Aprendiendo con Jesús Está todos los días con ustedes Para que podamos aprender las cosas nuevas Que el Señor nos regala queridos niños ¿Entienden? Y eso es importante Que podamos dar pasos concretos queridos niños Ir hacia adelante No quedarnos nunca quedarnos atrás Porque tenemos que ser buenos cristianos Y honrados ciudadanos Bueno, ¿cuál es el tema queridas niñas Que hoy nosotros vamos a estudiar? Dios creó al ser humano Y le dio vida sobrenatural Muy bien Muy bien, otra vez vamos a repetir todos juntos ¿Cuál es el tema de hoy queridos niños? Dios creó al ser humano Y le dio vida sobrenatural Dios creó, Dios nos creó a todos Queridos niños Y nos dio, ¿qué cosa? Vida 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 Es importante queridos niños Que nuestro caminar hasta el final de nuestra vida Después se proyecta, va a terminar Quiere decir eso queridos niños Pero sobre todo va a llegar a la vida sobrenatural Pero esa vida sobrenatural queridos niños Ya comenzamos a vivirlo aquí desde chiquititos Por eso es que tenemos que formarnos Apuntar entonces queridos niños Hacia esa vida tan linda que Dios nos regala y nos ofrece Bueno, vamos a presentarnos rápidamente ¿Cómo te llamas querida niña? Yo me llamo María Victoria, vivo en Lambaré y tengo 11 años Muy bien, María Victoria que viene con nosotros, tiene 11 añitos también Y vive aquí en Lambaré Y vos querida niña, ¿cómo te llamas? Me llamo Melisa, tengo 12 años y estudio en el colegio Virgen del Rosario Muy bien, ella viene de la escuela del colegio Virgen del Rosario Y nos acompaña también para que aprendamos muchas cosas, muchas cosas con Jesús Y hoy decíamos que Dios nos ha creado y nos regala a todos la vida sobrenatural La vida de Dios quiere decir eso queridos niños Y escuchemos entonces la palabra de Dios como siempre desde la Biblia Nuestra compañerita que nos lee y así también nos da una linda enseñanza desde la palabra de Dios Desde la Biblia sobre la vida sobrenatural que es lo que Dios nos regala siempre Te escuchamos querida compañerita, adelante Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles Se sentará en el trono de gloria que es suyo Todas las naciones serán llevadas a su presencia Y separará a unos de otros Al igual que el pastor separa a sus ovejas de los chivos Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha Vengan benditos de mi Padre Y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes Desde el principio del mundo Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y ustedes me dieron de beber Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa Anduve sin ropas y me vistieron Estuve enfermo y fueron a visitarme Estuve en la cárcel y me fueron a ver Entonces los justos dirán Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey responderá En verdad les digo Que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos Me lo hicieron a mí Dirá después a los que están a la izquierda Malditos, aléjense de mí Y vayan al fuego eterno Que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer Tuve sed y ustedes no me dieron de beber Fui forastero y no me recibieron en su casa Estaba sin ropa y no me vistieron Estuve enfermo y encarcelado Y no me visitaron Entonces estos preguntarán también Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El Rey responderá En verdad les digo Siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños Ustedes dejaron de hacérmelo a mí Y estos irán al suplicio eterno Y los buenos a la vida eterna Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Que lindo que es esto lo que tú nos dices hoy en tu palabra Porque nosotros también queremos hacer ese camino de vida sobrenatural También nosotros queremos ser niños buenos Queremos vivir así como Dios nos enseña ¿Cómo queremos vivir niños? Como Dios nos enseña Y esa es la vida sobrenatural Esa es la vida Sobrenatural ¿Cómo es entonces la vida? Sobrenatural Sobrenatural Queridos niños Entonces estemos atentos y sepamos en qué consiste esta vida sobrenatural Pero para eso vamos a ir un ratito queridos niños al corte Pero vamos a volver enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Ñ Partners Miradados ¿Quién es? Miradados Si ¿Quién es? ¿Quién es? Son dos hombres Son dos hombres Y tienen bolsas Y uno tiene una bolsa de dinero Y el otro tiene una bolsa Si ese tiene un agujero en el suelo, ¿por qué lo quiere intentar? Un señor que tenía mucho dinero, tuvo que hacer un viaje al extranjero. Antes de ausentarse llamó a sus siervos para ver si podía confiar en ellos. Toma cinco talentos, dijo al primero, quiero ver cuánto tienes a mi regreso. Al segundo le dijo, ten dos talentos, quiero ver lo que puedes hacer con eso. Quedaba un talento, lo dio al tercero, el siervo lo recibe con mucho miedo. Si lo malgasto, pensó, o si lo pierdo, ¿cómo devuelvo yo tanto dinero? Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Nada más alejarse, dos siervos suyos a cumplir el encargo, fueron al punto Uno compró unas ovejas, hizo crianza, tenía cinco monedas, ganó otras tantas El otro compró terrenos para la abranza, con la cosecha logró doble ganancia Al siervo que recibió solo un talento, le dio pereza y no hizo ningún esfuerzo Hacer negocios, se dijo, no es lo que quiero, mejor lo entierro y no arriesgo dinero ajeno Volvió del viaje el señor, llamó a sus siervos, el primero rindió cuentas, muy satisfecho Siervo fiel y cumplidor, bastante has hecho con lo poco que te di, toma tu premio El segundo servidor con gran contento, mostró también el producto de sus esfuerzos Muy pufano, le entregó cuatro talentos como premio, su señor le dio un buen puesto Le, 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 le. El tercero se disculpa Lo que me diste, lo puse en lugar seguro Cuando te fuiste, bajo la tierra le hice un escondite No sea que se me pierda, o me lo quiten Fuiste muy perezoso, le dijo el amo Podrías haberlo puesto en algún banco Al menos los intereses me hubieran dado Vete, no te mereces estar a mi lado ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno talentos nos regaló Quiere que los usemos para el amor Para que el mundo sea mucho mejor ¿Están todos llamados a la santidad? La primera pregunta que debemos plantear es ¿Qué es en realidad la santidad? Santidad no es tener un regalo especial No consiste en realizar obras extraordinarias, milagros O tener visiones frecuentemente No, la santidad es el resultado del desarrollo normal De nuestra vida cristiana Por la práctica de las virtudes Una vida basada en la oración Y el aumento de la gracia santificante Entonces la santidad no es solo para unos pocos elegidos Pero sí una llamada que se dirige a todos y cada uno Todos estamos llamados a recorrer el camino a la santidad Muy bien, entonces practicar virtudes, oración y aumentar la gracia Suena como a trabajo Bueno, sin motivación no puedes lograr nada ¿Y esta motivación de dónde viene? ¿Cuál es el motor que nos mueve a lo largo de la ruta de acceso a la santidad? Es el amor Sin amor no hay progreso Pero cuando tomamos el amor seriamente Este nos protege de la mediocridad El amor nunca tiene límites Tiene una medida diferente Esto puede ser ilustrado por el siguiente ejemplo Una pareja enamorada Se sienta en una banca Hablando y susurrando Ahora ¿Acaso alguna vez lo escuchas decir algo como De verdad tengo que volverte a ver mañana Una rosa no es suficiente Esperas que te compre más flores Ahora ya he compartido cinco minutos contigo ¿Es suficiente? ¿Me puedo ir ya? No Tú nunca vas a escuchar algo así entre una pareja de enamorados Porque el amor no busca lo mínimo El amor no busca lo que es apenas suficiente El amor desea la plenitud Desea el bien del otro Busca llevar alegría al ser amado sin límites establecidos por la pereza Y en esto podemos empezar a ver por qué el amor tiene que estar en el centro mismo de la vida moral cristiana y la fe En la medida en que mi relación con Dios está dominada por preguntas como ¿De verdad tengo que ir a la iglesia el domingo? ¿O ¿Realmente tengo que apartar algún tiempo para rezar? Tengo un problema Y desde luego No es esta una relación viva con Dios Esto exactamente Una relación viva con Dios Es a lo que todos estamos llamados Y solo el que ama verdaderamente puede guardar los mandamientos Solo el que ama le preguntará a Dios lo que quiere de su vida Solo el que ama a Dios tratará de responder al amor con el que fue amado primero El amor no descansa hasta que se una con el que ama El amor es el motor en nuestro camino a la santidad Cada cristiano que es un cristiano no solo de nombre Debería desear por lo tanto hacerse santo Él puede estar consciente que es débil y pecador Pero no estará contento con ello Él nunca dirá que la mediocridad es suficiente La santidad es su destino Un destino al cual todos estamos llamados Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y nosotros tenemos este tema tan lindo De que Dios nos ha creado Y nos lleva ahora Nos regala Está con nosotros A través de la vida sobrenatural Es decir, nuestra vida humana Nuestra vida biológica Queridos niños Así como hemos nacido en este mundo ahora Nos vamos encaminando Vamos a llegar al fin A vivir profundamente ese encuentro con Dios Que es en la vida sobrenatural Quiere decir, queridos niños Que nuestra vida no termina aquí Vamos a escuchar entonces Que significa esto de que Dios nos regala Una vida sobrenatural Le escuchamos a nuestras dos invitadas Todas las cosas fueron hechas por Dios Que es nuestro creador y nuestro padre Dios es un ser espiritual Todopoderoso Creador Salvador No tiene principio ni fin Es decir, es eterno Infinitamente bueno Dueño y señor de todas las cosas Dios nos ama intensamente Y por eso nos dio la vida Y desde un principio Quiso que fuéramos felices Él nos creó a su imagen y semejanza Esto quiere decir que nos creó Para participar de su vida Y tener las cualidades Que él mismo tiene Como por ejemplo Somos capaces de amar De ser libres De obrar por el bien Para Dios Cada uno de nosotros Es único e irrepetible Nos conoce muy bien Nos conoce por nuestro nombre Y nos quiere a cada uno en particular Nos ayuda Y siempre está con nosotros Dios nos creó Como unidad Que tiene un aspecto físico Que es el cuerpo Y un aspecto espiritual Al que le podemos llamar alma Los dos aspectos No se pueden separar Nosotros nos podemos comunicar con Dios Hablándole de nuestras cosas De nuestras alegrías De nuestras tristezas De nuestras preocupaciones O problemas Él siempre está con nosotros Aunque no lo veamos Él nunca nos deja Ni siquiera cuando le damos las espaldas Él sigue siempre amándonos Dios nos hace partícipes De su vida por el Espíritu Y esto le da un sentido especial A nuestra vida Para mostrar su amor Y realizar la salvación Dios se formó un pueblo En la antigüedad El pueblo Israel Muy bien queridos niños Entonces así Dios Se da cuenta que nos crea Y Dios ahora que hace con nosotros Un camino queridos niños Incluso nos llama Dice Le llama a ese pueblo A Israel Y así comienza esta historia De salvación queridos niños Que después nosotros Vamos a ir caminando Vamos a ir descubriendo ¿Verdad? A Dios Que entra a nuestra historia Que está a nuestro lado Queridos niños La historia quiere decir Que papá Que mamá Que está a tu lado Y que te acompaña Que te educa Que te está formando Que se preocupa de vos Es así como Dios Actúa queridos niños Es por eso que nosotros Le amamos a Dios ¿Cómo? Le amamos a Dios Cuando le amamos A nuestro prójimo Y esto es importante El Evangelio Como hoy escuchamos El Evangelio de San Mateo En ese capítulo 25 Queridos niños Decía Cuando tuve hambre Me diste de comer Cuando tuve sed Me diste de beber Eso significa Que nosotros Le encontramos a Dios En nuestro caminar Cuando le encontramos A Dios En mamá Cuando le encontramos A Dios En papá Cuando le encontramos A Dios En los compañeritos Y en aquella persona Necesitada Que lindo entonces Hacer este camino Que nos lleva Hacia la vida Sobrenatural Cuanto más le amamos A Dios Más le vamos a amar Al prójimo Y cuanto más Le servimos Al prójimo Más le estamos sirviendo También a Dios Muy bien Queridos niños No se vayan Porque vamos a volver Enseguida A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora entonces Queridos niños También ustedes Comiencen a tomar nota Escribir ahí Con mamá Y con papá Con su bolígrafo En su cuadernito Estas preguntitas Importantes Que después También nosotros Tenemos que aprender Y cuanto más Recordemos Queridos niños Esto nos va a ayudar Desde la memoria Para que después Lo llevemos A la práctica Vamos a escuchar Las preguntas María Victoria A ver Cuáles son Estas preguntitas Importantes Para hacer el camino De la vida Sobrenatural ¿Existe un solo Dios? Sí Existe un solo Dios ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo En la tierra Y en todas partes ¿Podemos conocer A Dios? Sí Podemos conocer A Dios En la creación En la voz De la conciencia Y por el testimonio De la sagrada escritura ¿Cuándo se ha revelado Dios a los hombres? Definitivamente Por medio de Jesucristo Esta revelación Se contiene En la Biblia ¿Qué es la Biblia? Es el conjunto De libros Escritos Bajo la inspiración Del Espíritu Santo ¿Qué es el Antiguo Testamento? Los libros de la Biblia Escritos Antes del nacimiento De Jesús ¿Qué es el Nuevo Testamento? Los libros Escritos Después del nacimiento De Jesús ¿Quiénes son los profetas? Son hombres Que hablaron Al pueblo de Israel De parte de Dios Y le anunciaron Que vendría El Mesías Salvador ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo Es el Hijo de Dios Hecho hombre Es verdadero Dios Y verdadero hombre ¿Dónde nació Nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo Nació en la ciudad de Belén Vivió 30 años en Nazaret En la casa que poseían San José Y la Virgen María ¿Qué significa Que el Hijo de Dios Se encarnó? Significa Que el Hijo único De Dios Sin dejar de ser Dios Se hizo hombre Igual en todos A nosotros Menos en el pecado Muy bien queridos niños Aquí entonces Tenemos algunas preguntas Muy importantes Que nosotros Hemos dado La respuesta Estas respuestas sencillas Queridos niños Espero que después Vamos a ir Profundizando Se dieron cuenta Que hay tantas cosas Lindas Que tenemos que seguir Conociendo más Y más Por ejemplo Hablaba de la encarnación Queridos niños Que Jesús se hizo Igual a nosotros Menos en el pecado Que Jesús entonces Entra a nuestra historia Que Jesús nos acompaña Cada día Queridos niños Pero lo más importante Como hoy nuestro tema Es que Dios nos dirige ¿Hacia dónde? Hacia la vida Sobrenatural Niños Dios nos dirige ¿Hacia dónde? Hacia la vida Sobrenatural ¿Hacia dónde Dios nos dirige Queridos niños? Hacia la vida Sobrenatural Hacia la vida Sobrenatural Y por eso tenemos Que conocer Quién es Jesús Dónde nosotros Encontramos Esta historia Hermosa ¿Verdad? De Jesús Para nuestra vida Lo encontramos Decíamos ahí En esa preguntita En la Biblia Es ahí donde tenemos La revelación El antiguo testamento Que nos habla De la venida Del Mesías De la promesa De Dios Que nos va a llevar A esa vida Sobrenatural Sobrenatural Y el nuevo testamento Que nos habla De esa encarnación Jesús que entra ¿Verdad? Jesús que está Jesús que está Día a día Caminando con nosotros Queridos niños Y nos enseña El camino De la vida Sobrenatural Bueno queridos niños Ahora yo les voy a dar A la bendición Pero antes de eso Queremos saber Si Melisa Aprendiste algo Hoy en nuestra catequesis Aprendí que Dios Nos dirige Hacia la vida Sobrenatural Muy bien Todo lo que Dios Nos ofrece Queridos niños Lo que encontramos En la Biblia Reflexionamos Y escuchamos Desde Dios Nos dirige Hacia la vida Sobrenatural Muy bien Y vos querida María Victoria ¿Qué aprendiste Hoy en nuestra catequesis? Aprendí que los libros De la Biblia Fueron escritos Antes del nacimiento De Jesús Bueno Es el antiguo testamento Una parte Entonces De la Biblia Fue escrita Antes que naciera Jesús Es decir El antiguo testamento Y los libros Que se escriben Después del nacimiento De Jesús ¿Cómo se llaman? El nuevo testamento ¿Cómo se llaman Los libros Que se escriben Después del nacimiento De Jesús? Nuevo testamento Muy bien Entonces En la Biblia Nosotros queridos niños Tenemos el antiguo testamento Y el nuevo testamento Muy bien María Victoria Entonces aprendió Que todos los libros Que se escribieron Y que tenemos en la Biblia Antes del nacimiento De Jesús Pertenecen al antiguo testamento Los demás Pertenecen al nuevo testamento Y ahora les doy la bendición De Jesús Que les bendiga siempre Les acompañe Y vamos a hacer el esfuerzo Y la carrera Por llegar a la vida Sobrenatural En el encuentro con Dios El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Y volvemos queridos niños A encontrarnos En nuestra catequesis De todos los días Que se llama Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y el Espíritu Santo Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús